Una y otra vez, que nos otorguen los títulos de propiedad de los terrenos que poseemos desde hace 32 años para emprender un proyecto ecológico en cuestión de ladrilleras. A la Comisión de Medio Ambiente les exijo que lo hagan, porque tenemos 32 años y no tenemos una certeza ahorita de qué va a pasar con nosotros. Los acabo de escuchar y siguen aprobando apertura de nuevos fraccionamientos cerca de ladrilleras del refugio, violando una normatividad estatal. La norma, señor presidente, esa es la atención que le tiene a su pueblo, señor. Mire, le hemos solicitado a usted que de la manera más atenta otorguen los títulos de propiedad. Sabemos que tienen que, ustedes como requidores, síndicos y presidentes son los que van a probar.